Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy Note 20. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña pantalla y aquí más abajo pulsamos tiempo de espera de pantalla y elegimos una de estas opciones, por ejemplo 5 minutos, marcamos la opción, salimos de aquí y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!